Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente, obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Uruguay necesita que técnicamente y sobre todo políticamente el Mercosur tome una decisión al respecto. Dificultades que superar. Yo quisiera quedarme con la expresión de la mayoría de todos nosotros. Que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar, mecanismos de consenso. Y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur. Es un honor estar trabajando junto a ustedes. Tengo la misma esperanza que tuvieron los fundadores del Mercosur en poder avanzar y trabajar conjuntamente. Y creo que lo podemos hacer. En circunstancias difíciles... Gracias. 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 Gracias.